Vamos al mundo de los estrenos, hoy es jueves y llega, luego llegará a la pantalla de Netflix, llega a las salas El Conde. Cinco minutos de ovación tuvo en el Festival de Venecia días atrás. Es la nueva película del chileno Pablo Larraín, quien utiliza el recurso de la sátira para hablar de Pinochet en El Conde. Como un vampiro lo presenta. ¿Por qué? Dice que lleva años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia. Jaime Badell es el protagonista de esta historia, filmada en blanco y negro. Está Alfredo Castro y otras figuras para hablar de la realidad también haciendo memoria. Miguel Litín, clandestino en Chile. Esta es una película que viene a completar lo que ocurrió cuando en el 85 Miguel Litín entró de modo clandestino en Chile, solo que aquí en este documental la historia completa está. Lo que ocurrió cuando entró él junto con Francisco Fasano, un trabajo que también lleva a reconstruir, a hacer memoria y que se presenta en el marco de los 50 años del golpe de Chile, del golpe de Estado en Chile. Voy a las ventanas, esta película que es un viaje por México en parte y también por el interior del director Eduardo de la Serna, el cineasta Eduardo de la Serna, quien recuerda un poco también el punto de partida, puede ser la visión de su tío, el Che Guevara, y mirar desde allí, desde distintas ventanas, cómo se ve el mundo con sus desigualdades y bueno, todo lo que tiene que ver también con las dudas internas de la existencia. Acá tenemos a los Leirado. ¿Por qué? Porque Juan Leirado, junto con Romina Fernández, Ignacio Toselli, Andrea Frigerio, están dirigidos por Lucho, por Luciano Leirado y toman una historia de, bueno, allí en el medio de las plantaciones de oliva, una historia que se va a convertir un poco en una especie de Vito Corleone mafioso de aquí, vernáculo nacional, un señor que de repente cree que es un mafioso y a partir de ahí se hace cargo de ello. Imagínense, de oliva.